Me has dicho que te has vuelto a enamorar Y yo no te comprendo lo que dices Si te de mí te has olvidado ya O buscas otras horas más felices Supongo que te tienes otro amor Y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que te da mucho mejor Que todo lo que yo te he dado ya Que si te de mí te has olvidado ya Me gustaría que te lo pregunto Me gustaría cambiar la ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Vivir sin tu amor Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor Volver a enamorarse es acabar Con un amor que ya se ha terminado Tienes quien ocupa ese lugar Tienes quien ocupa ese lugar Que deja la reliquia de un pasado Si tú lo has conseguido Dímelo Que nada Si nada yo me pienso interponer Si tienes quien te quiera más que yo Adiós amor y que te vaya pa' afuera Casi te envidio, porque a mí también me gustaría tener otra ilusión Ella canté ya, casi te envidio, porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor Casi te envidio, porque a mí también me gustaría tener otra ilusión Ella canté ya, casi te envidio, porque a mí también me gustaría cambiar Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor ¡Oyelo! ¡Chistú! Yo quiero este cobre Yo quiero tener otra ilusión Así te envidio, porque a mí también me gustaría tener otra ilusión Si es que tienes otro amor ¡Duro! Que te aproveche y disfrútalo Tener otra ilusión Yo sé que se va a gustar Tanto como con fe y yo Casi te envidio Casi te envidio, porque a mí también me gustaría tener otra ilusión Tener otra ilusión Casi te envidio, porque a mí también me gustaría tener otra ilusión Ay, yo sé que se va a gozar Tanto como conseguido Pañalíam, 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 pañalíam Gini, Gini Gini Pedrito Pérez, Pedrito Pérez Así te envidio, por tener otra ilusión 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 Ay, yo sé que se va a gozar Tanto como conseguido Así te envidio, por tener otra ilusión Si acaso lo conseguiste Por favor, venímelo Así te envidio, por tener otra ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo ¡Chimpum! Sabroso Coco, ¿qué pasó, Coco? Gracias, gracias por invitarnos Gracias por invitarnos Gracias por invitarnos Fotógrafo Fotógrafo Estamos gozando Gracias por invitarnos ¡Histo! ¡Histo! ¡Gracias!